Bienvenidos al canal del Conspiraloco. Bien, qué está pasando en el territorio de Palestina ocupada? Bueno, Israel no es más que un invento de la Europa anglosajona para poder mantener un pie constantemente en la zona de Oriente Próximo y Medio Oriente y esto fue algo pensado hace más de 70 años atrás cuando empezaba el auge del petróleo. En estos 70 años Israel lo que ha hecho es masacrar palestinos, es quizás el genocidio más largo de la historia de la humanidad y el más terrible y aparentemente ahora lo que está pasando es que Estados Unidos e Inglaterra están debilitados y entonces están perdiendo el control sobre la zona esta de Oriente Medio y Próximo Oriente. Israel particularmente ha tenido protestas civiles muy importantes en estos últimos dos años más o menos, más en realidad, en los últimos dos años principalmente y ya se estaba hablando de la posibilidad de que estallara una guerra civil. Existe mucha resistencia de la población israelí hacia el gobierno de Israel. Y entonces justo en este momento aparece esta esta especie de guerra o enfrentamientos armados de Hamas y Hezbollah contra Israel. En principio decir que tanto Hamas como Hezbollah son organismos que por lo menos están infiltrados por Israel, como mínimo están infiltrados por Israel. Y esto viene a ocurrir justo en un momento en el cual está empezando a caer el velo sobre la guerra en Ucrania y digo bien caer el velo porque lo que quieren es tapar la derrota escandalosa que está teniendo la OTAN en Ucrania y que van a tener que saberle territorio a Rusia, a territorio de Ucrania y que además existe una gran posibilidad de que empiece a haber enfrentamientos entre Polonia y Ucrania porque los polacos quieren recuperar una parte del territorio que a ellos ellos consideran y en realidad tienen razón que se les quitó que se les quitó cuando fue la repartija después de la segunda guerra mundial. Por todo esto es que está pasando la atrocidad de esta en Israel y Palestina que no es otra cosa más que la continuación del genocidio atroz que Israel viene cometiendo contra los palestinos. Muchas gracias por ver este video y por compartirlo. Gracias por ver este video.